Propiedades de la flor de azahar. La flor de azahar, es muy apreciada tanto en el ámbito culinario como en el medicinal por sus conocidas propiedades terapéuticas. Para beneficiarnos de todas ellas, podemos elaborar agua de azahar, preparar una infusión o aceite esencial. Esta flor crece en tres árboles frutales distintos, el naranjo, el limonero y el sidro, y se caracteriza por sed de color blanco y desprender un delicado aroma. Uno de los beneficios más extendidos de la flor de azahar es el de combatir el insomnio y los dolores menstruales. Esto es así gracias a sus propiedades sedantes y aromatizantes, las cuales nos permiten conciliar el sueño con más facilidad e incluso aliviar el dolor de cabeza. La mejor forma de beneficiarnos de estas propiedades es mediante el agua de azahar o la infusión de la misma. Sus propiedades hipnóticas y ansiolíticas también son muy conocidas. Gracias a ellas, la flor de azahar es ideal para combatir problemas de ansiedad y nervios, así como indigestiones leves. Permite reducir el dolor estomacal y calmar las náuseas y vómitos. Si se toma en infusión, es aconsejable complementar la flor de azahar con otros ingredientes que permitan potenciar sus propiedades, como por ejemplo la miel, el limón o la canela. La mezcla de esta flor con estos productos es perfecta para tratar el dolor de garganta, combatir la tos y favorecer el correcto funcionamiento de los riñones. Gracias al alto contenido de pectina, la flor de azahar cuenta con propiedades antidiarricas. Este componente permite, también, equilibrar los niveles de colesterol siempre que se complemente con una dieta adecuada para ello. Es importante resaltar que las mujeres embarazadas, menores de 6 años y personas con gastritis o enfermedades neurológicas como Parkinson, no deben tomar aceites esenciales de ningún tipo, el de flor de azahar tampoco. Para preparar el agua, la infusión o el aceite esencial de azahar, se deben recoger las flores cuando acaban de abrirse o están a punto de hacerlo y secarlas. Una vez secas, ya podemos utilizarlas para beneficiarnos de todas las propiedades de la flor de azahar.